Omar Saucedo, director para el desarrollo empresarial, fue el portavoz de la Secretaría de Economía para invitar a los zacatecanos que tengan empresas con más de dos años de operaciones para acceder a los apoyos que permitan su crecimiento. Cuando tengan más de dos años en operaciones, es donde ya entran conmigo, donde yo les busco los proyectos que puedan ser financiados o aspeciados en fondo perdido, ya sea bajo las convocatorias que vienen siendo del INADEM o igual la vinculación con esas. Incubadoras de alto impacto o las aceleradoras para que puedan crecer. Entonces, en el INADEM es algo muy noble, que la verdad sí es de reconocerse de que el simple hecho de que se pasan de la informalidad a la formalidad, les dan un incentivo económico. Después hay una convocatoria que les dan 50 mil pesos para empezar a crecer su negocio y ya después está la aceleración o la incubación de alto impacto que les dan hasta 200 mil pesos para que tengan ese modelo de negocios. Y ya para posteriormente dos años de consolidados, es donde ya pueden entrar a las convocatorias grandes, donde pueden ya buscar certificaciones, capacitaciones, infraestructura, también pueden buscar equipamiento. Pero pues vamos, viene siendo el 50% a fondo perdido, 50% también del emprendedor o del empresario. El funcionario estatal resaltó que para este año se tiene el objetivo de gestionar para Zacatecas más de 40 millones de pesos para respaldar a proyectos de alto impacto. El año pasado lo cerramos, la verdad, con más de 30 millones de pesos de que fueron para proyectos de alto impacto, o sea, proyectos productivos aquí en Zacatecas, tanto particulares como de gobierno. Los de gobierno, pues, tú lo conoces, lo de mi tiendita, también lo del Cacatón, o sea, esos son proyectos que se bajan con recursos del INADEM para que, pues, ahora sí poder beneficiar a toda la población. En este año ahorita, por ser la cuestión que nos aqueja en este ciclo de elecciones, apenas estamos haciendo la planeación y la verdad nos cortaron bastante los tiempos a nivel federal para que podiéramos meter los proyectos. Como tal, todavía no tenemos una bolsa, o sea, estamos peleando todavía con la federación de que, pues, nos suelte más recurso para poder apoyar más proyectos. Sí, obviamente, estamos buscando, o sea, la meta de nosotros es llegar a más de 40 millones de pesos. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.